¿Qué es lo que identificamos nosotros? A través de la vía WhatsApp, una supuesta entrega de tarjetas del bienestar con 25 mil pesos. Y en ese sentido ha habido mucha información a través de vía WhatsApp. Pusimos ahí como un ejemplo una de las láminas, pero ha habido muchas. ¿Cómo nos enteramos nosotros como parte de la Secretaría de Bienestar? A través de la coordinación de las y de los delegados de las 32 entidades de nuestro país. Tenemos un chat de función 24 horas y ahí nos dimos cuenta de la operación que se estaba haciendo desde los estados del norte, centro y sur del país. Y en ese sentido le decimos a la población que no se dejen engañar. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que debe de saber la población? Primero, que para acceder a los programas integrales del Gobierno de México no se realiza ningún pago, no pedimos ningún pago. Y en ese sentido no se pide ni un pago vía telefónica, vía WhatsApp, o no acude alguien con un chaleco con nuestra entidad y pidiendo un recurso. Eso no se hace. Lo siguiente es que estos anuncios los van a dirigir a páginas apócrifas para robar información personal o confidencial. Y de eso es de las cosas que queremos platicarles. Si llegaran a contactarles a nombre de la Secretaría de Bienestar, les pedimos que puedan verificar la identidad de la persona y la información llamando a la línea de bienestar. Es una línea que también hemos compartido a través de esta conferencia. La siguiente, por favor. Y hay un trabajo en equipo que estamos haciendo desde la Secretaría de Bienestar, la Guardia Nacional, la Unidad de Inteligencia Financieras, y decirles que en este mes hemos logrado neutralizar 259 sitios web utilizados para robo de información y datos personales. Gracias. 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 Gracias.